La actriz mexicana Daniela Castro fue detenida este viernes en San Antonio, Texas, acusada de sustraer varios objetos de una tienda de lujo y esconderlos en su bolso. Daniel Estefany Arellano, nombre real de la estrella de 52 años, fue arrestada en un centro comercial de la ciudad tejana. Autoridades sospechan que el monto de los robados oscila entre los 100 y 750 dólares en mercancía de la tienda. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández. Noticel.